Dicen que la historia es cíclica y que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Colombia se está despertando en el pasado. Volvieron las chuzadas, se le están vulnerando todos los derechos a la oposición y regresaron las ejecuciones extrajudiciales. ¿Pero por qué estamos volviendo al pasado? ¿Y por qué parece que no aprendemos nada después de tanta sangre derramada? Hasta que no logremos conocernos, entender lo que nos pasó y por qué nos ocurrió, nunca vamos a cambiar. Es decir, hasta que no logremos enfrentar nuestra verdad, nos seguiremos matando. Y eso es lo que quieren los que nos gobiernan. Yo prefiero ver 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. La construcción de la memoria histórica implica dificultades, como aceptar que nuestros soldados y policías fueron parte del conflicto, que los políticos se unieron a los paramilitares y que la guerrilla también se alió con fuerzas del Estado. Implica reconocer que todos los actores usaron violencia. El problema es que el gobierno actual y sus aliados no quieren reconocer que en Colombia hubo un conflicto armado, justamente porque se niegan a reconocer que el Estado y algunos de los que nos gobiernan también fueron victimarios. En Convención Norte de Santander, el desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, fue asesinado y torturado presuntamente por miembros del Ejército Nacional. Sin vida, habría sido arrastrado a la altura del tercer retén, en donde varios uniformados habrían puesto el cuerpo al borde de la carretera, donde lo llevaron al otro lado de la vía para hacer rodar el cadáver por una ladera que terminaría bajando al lado de una fosa que se estaba acabando. Si la muerte de Dimar es complicada, la respuesta del ministro de Defensa, Guillermo Botero, no tiene presentación. Según él, le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de la Estado. Pero no contento el ministro, después de haber salido a mentir sobre la muerte de Dimar, salió a tratar de justificar esta ejecución extrajudicial. Sin embargo, alguien se aprendió del pasado y salió a pedirle perdón a la comunidad. No mataron al tercer civil, mataron a un miembro de la comunidad, no mataron miembros de las Pueblas Armadas y, por lo tanto, el comandante venía por la cara. Hay que aclarar que el general Diego Villegas se sometió a la JEP por denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Uno pensaría que después de más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 y el 2008, como país, hubiéramos aprendido algo. Pero no, todavía seguimos tratando de justificar estos crímenes de lesa humanidad. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. El pasado 17 de abril, el pequeño Samuel, de tan solo siete meses, fue asesinado en un atentado que iba contra su padre, quien resultó herido. Samuel David había nacido en el espacio de reincorporación para exguerrilleros de las FARC en Tierra de Alta Cesar. El pequeño, símbolo de la paz, terminó asesinado. Preocupa que el posconflicto esté fracasando, pero también preocupa la narrativa que el gobierno utiliza para referirse a este horrible hecho. ¿A la vicepresidenta también le duelen los niños de las FARC? Las FARC ya no existen. Y Samuel David era un niño colombiano, como cualquier otro, hijo de dos personas que necesitan y quieren una segunda oportunidad. Que la vicepresidenta quiera negar la paz, solo revictimiza a la familia de este bebé. En enero de este año, cinco balas apagaron la vida del guardaparques Wilton Orrego en Perico, Aguao, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue asesinado un contratista de parques nacionales. La entidad rechazó el hecho y denunció que sus funcionarios reciben constantes amenazas. Este asesinato nos devuelve al pasado, cuando en el 2002 un grupo de paramilitares llegó a Perico, Aguao, y mataron a cinco campesinos y desaparecieron a 12 personas más. Y aunque la historia se repite, el Ejecutivo parece no importarle porque dice que no es un asunto de seguridad nacional. ¿Cuál sería? ¿Me podría decir pertinentemente de las investigaciones? ¿Me podría decir por favor pertinentemente sobre las investigaciones de estos asesinatos? No, yo le digo, usted me pregunta, yo lo hago en el estado, ¿tengo ni idea? ¿Tengo ni idea de qué habrá ocurrido con esa investigación? No le estoy haciendo seguimiento. Bueno, es una tarea en este caso de la seguridad nacional. Noemí Ester, una niña indígena de 13 años, resultó muerta el 9 de febrero del 2005. En la madrugada de ese día llegaron uniformados del ejército y la sacaron de la fuerza de una finca en la vereda El Pontón, en Valledupar. La acusaron, junto a Hermes Carrillo, también asesinado, de ser presuntos colaboradores del Frente 59 de las Farc. Les dispararon en repetidas ocasiones. Uno pensaría que después de un hecho tan terrible, los responsables de este hecho no fueran premiados, sin embargo, la realidad es otra. Sobre todo cuando al gobierno le importan tanto los crímenes cometidos contra las niñas menores de edad. La organización Human Rights Watch criticó recientemente el ascenso de nueve generales por parte del presidente Duque que están vinculados en casos de falsos positivos. El informe de la Organización de Derechos Humanos muestra evidencias que vincularían al comandante del ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, con el asesinato de Noemí Ester Pacheco. Uno de los territorios más afectados por el conflicto armado fueron los Montes de María. Entre 1985 y el 2007 se registraron 3.197 asesinatos selectivos, 1.385 personas desaparecidas y 657 víctimas de violencia sexual. Hoy este territorio intenta construir paz y salir de la violencia cíclica que solo les ha dejado destrucción. Sin embargo, hace poco unos estudiantes y profesores de una escuela en Montes de María fueron atacados por el expresidente Uribe por defender la JEP. Ha sido tal la obsesión del uribismo por cambiar la memoria del país que puso en duda la libertad de cátedra porque unos niños y estudiantes de Montes de María apoyaron la Jurisdicción Especial para la Paz, que además no es una entidad política, es una institución del Estado y de nuestra rama judicial. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 128 excombatientes de las FARC, una cifra alarmante que se suma a los 462 líderes sociales que han sido asesinados hasta el momento. Lo que nos recuerda que entre 1988 y 1991 fueron masacrados 3.500 miembros de la Unión Patrónica. La fórmula que encontró el gobierno para reeditar la memoria de los colombianos no es solo ponerle todas las trabas posibles a la Justicia Especial para la Paz, sino también nombrar en el centro de memoria histórica a un negacionista del conflicto armado. El doctor Darío Acevedo no cree que en Colombia haya existido un conflicto armado. Las instituciones de memoria y documentación de archivos deberían estar presididas por personas que creen en estas causas, no en quien las niega para reformarlas. El gobierno nombró como director del Archivo Nacional a Enrique Serrano, quien ha sido criticado por tener una línea ideológica bastante parecida a la de Darío Acevedo. Lo más importante para parar este ciclo vicioso y lograr una transformación es aprender de nuestros errores y construir una memoria colectiva. Memoria que debe poder recuperar y reflejar las diferentes versiones sobre los hechos ocurridos en nuestro país. Con la sombra de las ejecuciones extrajudiciales parece que también volvió otro miedo, las chuzadas. Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron en el Club El Nogal a discutir un importante tema. Sus comunicaciones están siendo interceptadas. Parece que tampoco hubiéramos aprendido nada de las chuzadas delgadas cuando se creó una empresa criminal para grabarle las conversaciones a los miembros de la Corte Suprema de Justicia justo cuando estaban investigando a los parapolíticos. ¿Qué les habrá ofrecido el Gobierno Nacional a las senadoras Ana María Castañeda y Maritza Martínez para que después de haberse comprometido a rechazar las objeciones de la JEP justo en el momento en que tenían que votarlas se desaparecieran del recinto?